Hola mejores amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Henry y estoy acompañado de tres bellezas. Las más pinchas guapas de la colonia. También de la bolsa. Ok, a Romina ya la conocen. ¿Cómo están? Mejores amigos. Alex, mi prima sueca. Hoy estamos marching. Ella también está marching. Es todo cañado. Ya conocen también a Andrea de D.A.Lens, el canal de todas estas preciosuras, pero el video de hoy se trata de Heads Up. Heads Up es esta app donde tienes que adivinar cosas. Pero no vamos a decir más para que te quedan a la realidad del video. Exactamente. Vamos al equipo 1. 1. Ok. Y vamos a adivinar. Semividades. Ok. Yo voy a dar pistas a Henry y él va a adivinar. Get ready. 3, 2, 1. Ay. Una rica peda que le gusta la fiesta, que anda ahí por rehab, a dentro, afuera. Parecito. Fue esa amiga de ellos. Es como actriz, pero la verdad nadie se ha hecho. Era como el beso muy joven, sí. Amanda Rice. Sí. Sí. El güey que tiene pelo blanco, es como medio serial killer. Siempre anda como... una vez fue el papá de Brad Pitt. No, un chico comediante que... Jim Carrey. No, es negro. Es un tragado y tenía su show en el TV antes. Exhibit. No. No. Ah, es la mitad. ¿Quién era? Deja Proud. ¿Qué? ¿Por qué? Yo no me acuerdo de una de Amanda Bynes. O sea, no me acuerdo ya de ella, ¿sabes? 2 de 5. ¿Cómo 2? ¿2 de unas 2? Amanda Bynes y el otro. ¿Ya adivinaron 5 personas? No, 2. 2 de 5. Bueno, get ready. Es un señor es gringo, hizo como todo una iniciativa del cambio climático. Patá tiene un documental. No sé. Ay, el que sale Mejor Imposible, que siempre usa... Tom Cruise. No, Mejor Imposible. ¿Mejor Imposible en Mission Guasbo? No, Mejor Imposible es este... ¡Ay! Es el que siempre trae... El de The Shining, el actor que siempre trae... Es el Guasón. Ah, el chiquito. No sé quién es. ¡Ay, no! Güey, la cantante Hello. Adel. Ah, muy bien. Estoy segura quién es. A ver. Pasa. No, le pusiste correcto, no pasa. Tampoco sé quién es. Para atrás. Ay, obvio. La de No Doubt, la vocalista de No Doubt. Gwen Stefani. Sí, mamita, muy bien. Ya, se compensa. Y este es un comediante, ¿no? Ah, no sé. ¿Qué más? Tiene Cosby. ¿Luz Cosby? ¿Luz Cosby? ¿Luz Cosby? ¿Luz Cosby? ¿Luz Cosby? ¿Luz Cosby? ¿Luz Cosby es Rapist? Acaba de salir a... en lo de... Creo que voy a hacer un video. Es el Rapist, que ya veía un montón de como 50 mujeres. ¿Cuánto... ¿Cuánto les puede decir? ¿Luz Cosby? 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 No, es para elante. ¡No, era para elante! ¡Ah! Ok, tenemos un punto ahí. Ah, bueno. Ah, eh, anduvo con Karate Levin, anduvo... es lesbian, pero también anduvo con Isaac Efron. Ah, esta, güey, espérate, Rosario... No, 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 no. Ah, Michelle... Michelle Rodriguez. ¿Sí? ¡Rodriquez! 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 ¡Ay, no! Atrás. No se... Ok... No, no sé. O sea, yo no sé, pero... Pasa, paso. A la caja de movimiento. ¡Uy, no sé quién es él! Pasa. No sé quién es él. Ay! Es el karateka que no es, el más famoso. El karateka que no es el más famoso. Venga, no manches, no sé quién es ese amor. ¡Vamos! Es el famoso en TVBox. Que bajó 150 kg. ¿Qué es el host de America from Divorce? ¡Ah, sí! ¡Ay, me mentí que nada más una! ¡Sí! ¡Y Michael Kors! ¿Michael Kors y quién más? ¿Y Michael Kors? ¡Michael Rodríguez! ¡Ah, sí! ¿Dos de cuántas? ¡Dos de dos! Eh, no, patras. ¿Es para dónde? Patras. Eh, ¿el animal más lento? Cuatro patitas. ¿Qué? ¡Caparasol! ¡Tortuga! ¡Ajá! No es un conejo, es más rápido, es más grande. Liernes. Ah, no sé, paso. Paso. Es como un atún, también te lo comes, huele muy fuerte. ¿Salmón? No, chiquitas. ¿Camarón? Latadas. ¿Sardín? Sí. Sí. Eh, cuando quieres un animalito en una pecera, el más común, ¿cuál es? Pues, ¿vena? El otro. ¿Lobo? No, eh, fancy. Eh, bling bling. Eh, bling bling. Ajá. Ok. Sí. Eh, como pulpo. ¿Como qué pulpo? Pulpo. Pero el otro. Calma. Sí. Eh, eh, ay Dios. Eh, paso. Eh, ¿qué? ¿Cómo me parecí de Muzana? Best dream ever. Soy lo máximo. 5 de... 5 de 5. Gracias. ¿Quién nos da? Pues la ganadora fue Andrea. Felicidades. Son súper heridosas. La única que nos dio categoría verde. Qué padre. No, qué bonito. Ánimo, ¿quién es un grupo? Siempre gana la pasión 2. Yo te gano mi premio. ¿Por qué es no mi goldfish? El pet. Más fácil. ¿Por qué es gold? Ah, o sea todo lo que brille es oro. Todo lo que brille... Todo lo dorado es muy fino. Obvio. Vaya, vaya. Muchas gracias a estas... Felicidades, Andrea. Felicidades, Andrea. Felicidades. 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 Muy bien. Fue un video. Fue un video, camaradas. Camaradas. Muchas gracias a estas guapísimas por venir a mi casa. ¡El más guapo del barrio! La más guapas del fucking momentary. Les voy a dejar links a todos. Pueden llegar a sus canales de YouTube. Yo a mexalex.com. Yo a thealens.com. Yo a ruinasacre.com. Confusing. Brainwashed. Wow. No, bro. Muchas gracias. Recuerden suscribirse al canal. Suscribirse al canal de todas ellas. Checarlas en redes sociales. Son unas tifazas. Yo las amo. Estamos guapísimas. Estamos guapísimas. Estas filetas, sí. Y aquí nos vemos toda la siguiente semana con un nuevo video. Hasta entonces, mejores amigos. Les mando un gran, gran, gran abrazo. Bye. So bad. Aume. 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 Aume.